Y por supuesto, aquí lo que encontramos es un narcocriminal que crea estructuras narcocriminales y dentro de sus principales acciones está la de reclutamiento de jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. Reclutamiento de jóvenes que convierten máquinas de guerra que estaban en un campamento terrorista planeando y recibiendo instrucción para desarrollar ataques terroristas en la ciudad y seguir cometiendo todo tipo de delitos que amenazan a los colombianos y a la población ciencia. Contra él era este ataque y esta operación militar. En segundo término, ¿quiénes estaban allí? Los que estaban allí, particularmente miembros de su estructura, que habían sido reclutados, entrenados y estaban buscando participar en todas las utilidades. ¿Cómo se planea una actividad de esta con informaciones de inteligencia que se determine el sitio y por supuesto después de determinar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el derecho internacional humanitario se desarrollan estas acciones?